Sergio, elige la skin roja si vas a jugar en el team rojo, por favor Bueno, las skins de Cloud como que no importan mucho Es como las de Sony, ¿pa' qué? ¿Pana? Wow Bueno, pues a ver qué nos depara hasta el final Asistema Julio selección, ¿eh? Tres, dos, uno Wow, el Sergio ha empezado con un CP, me da igual Wow, el Joto con los combos de Aptil Está haciendo mucha presión el equipo rojo con el equipo azul Con esos aéreos Koto ha hecho, digo... Vela ha hecho disrespe... En vez de hacer nada, ha cargado límite en el aire, guapísimo Uy, ha gastado el límite de Cloud ahí Ha intentado un... un FS más Win, win, bien combeado Eso, eso no... Ahí el DI de Ascent, no creo que haya sido correcto Porque la ha matado a 70 o algo así, o sea, una burrada Ha sido una burrada No, no, no Imposible Bueno A ver si el equipo azul encuentra los landeos y... Y los openings, ¿eh? Porque se le ve complicado Wow, está siendo una masacre, vaya Pasan de uno a otro, uno a otro Pero... O sea, es que el equipo azul son... Pelotas de fútbol O sea, es que... Están torneos de un lado para otro en el campo O sea... Uno de ellos es una pelota, o sea... Hay tres árbitros y una pelota Wow, ese FS más Y ese SAIP con Libby Hasta... A tomar por saco Que tu coñito tiene un frame de lag Te puniseo Maldito Cloud Veo como For Vicente... No... No se... No se decide a ver si... Hacen upper de cloud o fair de Libby Ese backthrow no es suficiente potente Ahí vi... Asanku ha intentado un down... Es más... Muy complicado de me colar, ¿eh? Como comb... O sea, el equipo azul está combiando... De manera... Muy buena, wow El equipo azul está siendo muy machacado ¿Dónde está? Y... Y Velas está... Está haciendo de tanque de vida... Importante 151, ¿eh? O sea... Wow Da ¿Y la recobre de Sergio? ¿Qué ha pasado con ella? Ha tropeado la recobre Pero aún así el equipo rojo tiene la ventaja de todo esto por parte de Velas O sea... O es un gimp en early de... ¿Qué ha pasado? Wow Las pachangas bien, ¿no? O sea... Wow Se ha equivocado O sea... La ventaja por ahora es el equipo azul... Pero ese suicidio le podría haber costado... Le puede costar la victoria, ¿eh? ¡Uf! Está bueno Vemos como Koto está lidiando con los dos... Con el tío de la espada y el mono Ahora están encontrando más... Más entrada del equipo azul, pero aún así... Uf Uy, ese upper... Casi... Recordemos que Klaus tiene límites... O sea que eso pinta un 6p... Wow Muy clave Ahora tienen que jugar pilla-pilla con la cosa azul que corre Venga Uy, sistema light... No... Veo como a Sanku está entre las palos de la pared... Que si Klaus me pega... Que si Didi me pega... Hace Spinra... Backthrow... Casi... Muy bien puniseado... Perfecto spacing por parte de... De Sergio... Jugador 2... Portal y piso... Ah no, el score es 1... 1-0... Bueno, pues a ver si el equipo azul piensa una estrategia rápido... Si no... Uf... O sea... Han quedado even por los suicidios... Extraños... De... De Velas... Y la recover un poco mala de Sergio... Muy mala... O sea... Es que ha empezado a cargar la mochila... Y dice... Pues la sigo cargando... Seguro que cuando llegue al de este de Revivir sigue cargando la mochila... Pero bueno... Decidieron otra vez sistema... Uf... Pueblo... Curiosa lección con el equipo que tiene el equipo rojo eh... 2... 1... Go! Seguro empezando con 6B True Combo... Buen Fire... Uf... Ahora el equipo azul está un poco más... Más espabilado... Aunque luego llega el 6B de Cloud y todo se pasa... Aunque bueno... Wow... Buen upper de Cloud... Está... No dejan caer a Sonic eh... No dejan... Que los dos personajes del equipo rojo tienen muy buenos upper para cortar a Sonic... Vamos a ver... Calmaos... Es que la Euphoria es superior a mi... Grand Final... Sobre todo porque me encanta la gente que quiere castear... O sea... Solo yo... Guapísimo... Es uno de teams que es como... Está pasando cosas... Bueno... Da igual... Intentan buscar el combo con el upper de... Con el Azeroth de Cloud... Aunque es un poco extraño... El Azeroth... 64-82... Y Sonic con 125... Uuuh... Complicado eh... O sea... Siempre está el factor de... Cloud se muere a cero... Pero... Wow... Venga... Pfff... Y le golpea... O sea... Y yo... Wow... Y a Sanku se... Se tira un poco... Se ha tirado... Se tiene mucho porcentaje... Venga... Go... Mmm... Ahí no lo ha techeado... Mmm... Ahora está... Ahora está bastante EVEN... Pero es que... El equipo rojo... Que sube de porcentaje... O sea... En un pestañeo... Sube de porcentaje increíble... Wow... Ese Airedo... Lo ha pillado muy bien Sergio... No ha hecho doble Airedo... Se están golpeando entre ellos mismos... Es un desastre... ¿Por qué esto es la Grand Final? No lo sabemos... No, no, no... Esto nos coge uno... Vaya... Ni con pinzas... ¿Pero qué está pasando? Por favor... Dejaros de golpear entre vosotros... Que el fuego amigo está activado para algo... Guaaah A la verno ¿Por qué? ¿Por qué? En plan, ¿para que Cloud vuelva safe? ¿Qué está pasando? O sea, diremos qué estrategia, ¿vale? Guau, eh, eh, eh Lo Efe es más de Cotto Duen, ¿tanto? Eje, Aptis Uy Uff, Cloud estaba A nada, entonces ha limpeado Guay, ha aprovechado muy bien Sergio Y... A la verno Bueno O sea, yo creo que Sergio está muy preparado Con este uno contra uno, pero es posible ganarlo Muy complicado Porque para que... O sea, a Sonic le cuesta matar Encima tiene que hacer dos Yo también he pensado en eso, Genko Pero no lo quería decir Bien visto Vamos a ver Es que me gustaría decir que esto está bien, pero es que Sergio O sea Suena muy rata, pero Contra Sonic Y Dicone es que es la clave contra Sonic, vaya Porque Sonic no lo puede entrar Y Dicone, Punishia, todo Le vemos a Sanko un poco baiteando Se come el plátano en el spin Muy inteligente Ven a aprovechar los frames O sea, Sergio estaba diciendo Aquí está mi plátano para la retaguardia O sea, chaval Uff, se va a querer Ojo, eh Ooooh, ese Asma Ha sido como un Jankazel un poco Trampótico Sergio está usando Uff, uff, uff Uff Madre mía A pesar de todas las expectativas Nos ha callado la boca O sea ¿Qué? No, voy al KFC Que pone una caja Y todo buena por 5 pavos O sea, el taco Se puede ir muy de paseo El taco ahora mismo para mí es lo Bueno Bienvenido a la free play de teams Ha decidido por fin Vela cogerse Bayonetta Algo con el que tiene manos No, por favor Ahorrarnos esta partida En serio Ha sido muy bajo Sí, es verdad ¿Qué hace Vela a esconder ahí? ¿Qué está pasando aquí? O sea, a ver Puede trolear por el factor Con Cloud Yo es que Yo es que O sea Teniendo la Bayonetta Que tiene Bayonetta Digo, la Bayonetta Que tiene Vela Debería coger Vela a Bayonetta O sea, no Espero que teams cuente para el ranking Bueno, bien combiado Pero ahí Vela ha estado muy pendiente De Vaker Vamos Didicon Ha entrado en el momentum De golpear Al duende azul Uff Intentando los meteóricos Sonic Tiene que ayudar a su compañero O sea Está en graves problemas Wow El muelle ha cortado Sebi Didicon Ha estado muy bien Por parte de Shanku Ha salido disparado Con el porcentaje Uff Wow 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 Esa IP de Cloud Madre de Dios Sergio está haciendo Muy buen trabajo Muy buen trabajo Subiendo porcentaje Al equipo azul La verdad Buah Buen Fsmash Por parte de Shanku Intentando buscar ese guimpeo Se golpean a sí mismo El equipo rojo Como de costumbre O sea Nada Nada de sorpresa Lo sujeta por aquí Lo sujeta muy bien Pero no es suficiente Muy bien visto Por parte de Shanku Cotto lo ha intentado Wildbaker Y esos asmas De a Shanku Un poquito Cotto se encarga De la skill del equipo No van tan mal La verdad Pero Wow Wildbaker Ha sudado De la bola O sea Hecha Vemos ahí Como que están Todos un poco De bukake Contra Turli Y a Shanku Y Sergio lanzando Muy buenos aéreos Y muy buenos aéreos Siempre en el momento Justo Buen Baker Volverá Volverá Turli Wow Oh Ha fallado el Tex Contra la plataforma Pero si estaba muy lejos Podría haberlo techado Perfectamente O hacer un aéreo A de antes Pero bueno Es lo que hay Son los team Es un poco locado Vemos como Clau está usando La quita nieve O sea Un dash ataca a un lado Dash ataca a otro Buscando a Shanku muy pronto Muy pronto Eso El quimpeo Buenos appers de Cloud Gracias por jugar A este juego Wow Sergio O sea Esa banana Para resetear El momento Del personaje Del rival Increíble Y se acabó Es A ver Lo de alter Ha complicado Pero 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 la magia De Smash A lo mejor Se golpea entre ellos Vete todo ¿Sabes? O sea O sea Cloud Ha esperado Uy Uy Ha ido un poco A pasar Buah Yo creo que iba a hacer Lo típico del stage De subir Y que se sube solo Es como Bueno Buah Hacia la iros Al upper de Cloud Hay que tener unos huevos Madre de Dios Por favor ¿Qué está pasando? ¿Por qué? O sea Puede ir por 40.000 cosas Pero Por el api De Didicon Muy buen Da útil Por parte de Sergio 2-1 Uf Uf No No está Van el doble Cloud Debería De hecho Para el próximo Está pensado Que va a ser Baneado Sí Sí Porque Es que La normativa La pusimos Antes de que Se pusiera El tema Del doble Cloud Baneado Y eso Así que No podíamos Cambiarlo Eso mismo Pasó en Málaga Con Bayoneta Que la nerfearon Pero en el En el post Decía que no podía jugarla Incluso con la Bayoneta Nerfeada Por eso Por el post Pero ya está Y no podemos cambiarlo Tan poco tiempo Cotto Ha decidido Cogerse la skin Morada De Tullin Quizás porque Se esté confundiendo Con a Sanku Es que son dos personajes Un poquito Iguales La verdad Plan Madre mía Es que el meteórico De Dicón Es Te atravesa el alma El meteórico Vaya Es súper fuerte Esa cosa O sea Con un mono Con unos pedazos De palillo Te puede despegar Este meteórico O sea Increíble Si hubiera sido El anterior De Dicón Te lo planteo Buen Fsmart La verdad Bien tímido O sea Ha estado a nada De pegar a su compañero O sea Vemos a la gente Saltando todos En el muelle de Sony En la fiesta del muelle Ahí vemos Como a Sanku Está trajardeando mucho Para poder llevarse Al enemigo En la plaza Pero es que ese meteórico Ha dolido Al equipo De azul Buen backer Por parte de Sanku El muelle Uy El muelle No ha dado por nada A la mochila Cohete De Dicón Guau guau El bumerad El bumerad Guau El porboken Está muy complicado Para el equipo Fueble O sea No tanto como Pero si Está difícil Guau Sergi está haciendo Unos Wall of Pain ¿Qué? ¿Qué? O sea Ha dicho Mira Dicón Tú estás en peligro Yo solo te voy a quitar La mochila Pero no te voy a matar ¿Vale? De acuerdo O sea No Por favor Vamos a ver Vamos a ver Ese Nair Muy bien Nair Por parte de Cloud Intenta conbear Pero Sergio Es más rápido Qué coto Guau Saipi Ha fallado Ese Ese smash Coge el plátano El duende molado Ay Se lleva Cloud Vemos como está intentando Llevárselas todos de coto Pero el equipo rojo No se pone de acuerdo Venga Se lo lleva Vemos a Velas Que ya está En modo automático Piloto Spamear Asmas Es que Míralos Míralos Los dos en escudo Están cagaísimos De Sergio O sea Dice El mono Me golpea Ayuda Ah bueno Down en auto De shield De Cloud Para arriba Ese combo de spin Ha fallado Por poquísimo Joder Es que está teniendo Una movilidad increíble El equipo azul No es capaz De pillarlo El mono Ha explotado La nube Ha reventado El mono Teamwork Vaya El tinguo de Forbicente O sea Vaya Es maravilloso Pum Se ha inmolado Vaya O sea El atentado terrorista Tendría que ser No curioso De ello Si Si Que ya sabemos Lo que ha pasado Con el anterior Gilipolle O sea Está O sea Cloud está backthrow De Toon Link Pero Es que se la juega En infinito ¿Por qué? O sea Van tan sobrados Que hacen esas cosas Un poquito de respeto No Eso no existe Wow Y ese Asmas No lo mata Con el Rage De Toon Link Ah Ya está Ha estado bastante intenso Esta última La verdad Pero muy bien jugado Por parte de los equipos Ha estado muy curioso Y ahora Lo más importante Nos vamos a comer Bien jugado ¿Por qué? De 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 De